¿Qué tal amigos de Al Centro y Pa' Adentro? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva reacción que ya nos hacía falta aquí en el canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando a la figura, al jugador que al menos a mí más me ha gustado desde que empecé a ver la Liga Proamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que del cubano, el de los goles, el de las masas, el de los gritos. Marcel Hernández, señores. Vamos a ver qué tal. Ya lo vimos en algún partido, pero nos toca ver los goles más importantes de él. Vayamos. Aquí estamos viéndolo en un partido, no sé contra quién sea es el Sporting, no sé si contra San Carlos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Parecía un centro. Yo pensé que iba entrando por la derecha Marcel y terminó siendo el que manda ese centro que termina colándose. Vamos a ver, el centro viene ahí, peinadita y vámonos. La colocó en el mero ángulo de abajo, ahí donde duele. Aquí vamos a ver otro tiro por el lado izquierdo. ¡Llega Marcel! ¡Qué golazo! La definición. El olfato goleador en el área, caray. Bien, bien. Bien, buen gol. Aunque parece que no tiene mucho grado de dificultad, hay que estar ahí para meterla como sea. El recorte. Vamos por la derecha. Se quita cuatro. Vieron nomás. Golazo. La puso en el ángulo. Uno, dos, tres. Vamos para adentro. ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En ridículo lo dejó. Aquí le roba el balón al defensa. ¡Ay, papá! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La hizo exquisita. Se quitó al portero. ¡Qué golazo! Ahora sí dije. ¡Ay! Te vine correteando. Y ya se fue. Se lo lleva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Metió. No, 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 no. No, yo en definitiva, en definitiva quiero ver este delantero en otro lugar. Es una cosa de grandes. Aquí vamos a ver cómo le bajan el balón. El número nueve. ¡Claro que sí! ¡Qué golazo! Se quita a los jugadores con una facilidad como si jugara en el nivel amateur siendo un clase mundial en el FIFA. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Qué forma de definir! A ver, te voy a definir. ¡Bum! Ese recortito ya lo tiene súper bien hecho. Marcel Hernández ya nos había sorprendido en aquel partido que vimos del Cartaginés, pero en definitiva queda claro que es un jugadorazo. Yo quisiera ver, tengo mucha curiosidad de saber dónde tiene el tope este jugador porque tiene características muy, muy, muy buenas como para estar en un fútbol fuera de la CONCACAF. Me gustaría verlo en Europa. No sé si tenga acaso el súper nivel para romperlo en Europa, pero creo que sí tiene las características que se necesitan para ir allá. Pero en definitiva, en la Liga Proamérica es el mejor delantero que hay actualmente, la verdad. Marcel Hernández no es de esta liga. No pertenece a la Liga Proamérica con todo respeto, pero tampoco pertenece a ninguna Liga de CONCACAF. Este muchacho tendría que estar en Europa. Y esto ha sido todo por esta reacción. A mí, mi jugador favorito de toda la Liga Proamérica, por mucho, es este Marcel. Vamos a ver qué pasa. Yo votaría por una final entre la Liga y Cartaginés para que Marcel me vacune a los manudos. Nos vemos en un próximo episodio de Alcentro y para Adentro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Alcentro.oficial en Instagram. Suscríbete a este canal, activa la campanilla y compártelo con tus amigos para que más y más personas se enteren de este proyecto que traemos de mexicanos para ticos y para todo el mundo. Sigamos disfrutando del fútbol, de la Liga Proamérica y demás jugadores. Déjanos en los comentarios a quién quieres que veamos, qué video quieres que reaccionemos. Para seguir en contacto con nosotros, no te olvides de seguirnos. ¡Nos vemos en un próximo episodio de Alcentro y para Adentro! ¡Pura vida, maes!